Siempre me traiciona la razón Me enamora y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melangolía Vivir así es morir de amor Soy mentigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que esto Melangolía Melangolía Oh 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 Gracias.